Nada más cobrar, se ha puesto a llorar y no se lo quería acercar porque tenía fan, tuvieron las amigas. Shakira alarma a sus fanáticos al dejarse ver llorando desconsoladamente. Por ti que escribí más yo sin canciones. Tal parece los días de tormenta no han parado para la artista, ni siquiera al quedarse con la custodia de sus hijos. Shakira esta vez preocupó a sus seguidores luego de protagonizar un angustioso momento que quedó captado por uno de sus paparazzis. Si bien la querida cantante se ha mantenido en silencio tras hacer pública su ruptura amorosa con el español, no parece estar del todo bien. Pues eso es lo que ha dejado en evidencia unas tomas que fueron las encargadas de desatar diferentes comentarios, donde muchos pueden ver que Shakira se está hundiendo en la tristeza. Según las informaciones que salieron, la intérprete de monotonía se mantuvo hablando por teléfono por al menos una hora, no obstante al finalizar su charla rompió en llanto. El polémico momento sucedió en medio de un parque de Barcelona, ciudad que Shakira tiene pensado abandonar junto a sus pequeños, por la presión que ha mantenido en los últimos días. En la imagen, que en cuestión de minutos se viralizó, se puede observar a la ex de Gerard Piqué, rodeada de varias amigas que le han demostrado su apoyo. Esto sucede luego de que el catalán se dejara ver junto a su nueva novia ante el público, como la pareja del momento, sin miedo al que dirán y la hiciera oficial frente a todos, ya que ambos asistieron a un evento de Cosmos. Para mucho, Shakira no aguantó que así de rápido el español hiciera oficial su nuevo romance y es por eso que sus lágrimas no se hicieron esperar. Aunque su mayor refugio han sido sus pequeños, pues la cantante les ha dedicado mucho más tiempo para tratar de no estar enfocada en su triste pasado. Recientemente fue ella quien sacó a relucir el amor que tiene por sus hijos en un evento que se dedicó como despedida a Milan, mientras Piqué se encargaba de pasear junto a su enamorada. La ausencia del exfutbolista en uno de los partidos más importantes de béisbol de su hijo mayor Milan es lo que lo ha terminado de catalogar como un mal padre. Y es que esta vez Gerard no quiso acompañar a su primogénito como lo hizo en juegos anteriores y todo por estar más dedicado a su nueva relación. Piqué prefirió estar con Clara Chia que con su hijo, pues a ambos se les pudo ver en un restaurante ese mismo día. Esto sería una muestra de que están por delante de cualquier cosa o asunto personal. Además, ya se está rumorando que se están preparando para hacer crecer su familia en el 2023. Pues según especulaciones, Piqué reveló este anhelo a varios de sus compañeros de empresa. Y ustedes luego deberían escuchar todo esto que opinión tienen del tema. Como siempre, no olvides de dejarnos tus comentarios, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.